El Gobierno Nacional comenzó la distribución de más de 500.000 reactivos adquiridos para aumentar la capacidad de realizar pruebas de COVID-19 por parte de los laboratorios en las regiones del país. De ese lote de reactivos, se definió la entrega de 20.736 para el Departamento de Córdoba, informó la dirección del Instituto Nacional de Salud. La gran meta que tenemos es lograr de parte de los laboratorios que manejan los reactivos de salud pública unos 1.200.000, 1.300.000 pruebas y asimismo de parte de los laboratorios privados alrededor de 1.600.000 pruebas. Con eso tenemos una amplia capacidad diagnóstica y podemos monitorear el estado de la transmisión del COVID-19 en todo el territorio nacional. Gracias a los nuevos reactivos, las muestras que se toman alrededor del país ya no tendrán que ser transportadas a la capital para su análisis, sino que se va a seguir dotando a los laboratorios departamentales sobre la capacidad de hacer pruebas. En ese sentido, se mejorará la velocidad, se tomarán decisiones en tiempo real y con una capacidad mucho más grande que la que se tiene actualmente.